Kiko Rivera muestra su increíble cambio físico después de tras ser hospitalizado. Los problemas de salud que aquejan a Kiko Rivera parecen no darle tregua tras el ictus que sufrió el pasado mes de octubre. En su cumpleaños 39, tuvo que ser ingresado de madrugada a un hospital en Sevilla, debido a un cólico nefrítico. Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja mostró en sus redes sociales que está sufriendo una transformación en su cuerpo desde que tuvo que hacer cambios de hábito por el ictus que sufrió en 2022. Kiko Rivera ha publicado una imagen sin camiseta en la que muestra cómo ha cambiado su cuerpo en estos meses. Para los que decías que la foto que subí ayer no era de ahora y tal. Pues eso, que estoy de p asterisco madre, aseguraba. El DJ sevillano hacía referencia a la fotografía que subió el día anterior en la que aparece más delgado, con gafas de sol, gorra y camiseta blanca. Sus seguidores escribieron, esta foto no es de ahora, ya la he visto yo en otra ocasión, pero qué delgado estás, estas fotos son de ahora o de antes. A pesar de querer seguir su dieta, Kiko Rivera fue grabado comiéndose una hamburguesa por las calles de Madrid. Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me la pidéis por ello, pedía en sus redes sociales. En su última aparición pública, Kiko Rivera insistía en que había cambiado sus hábitos alimenticios. Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila. No fumo, no bebo, no me drogo, ha revelado en el programa de David Broncano, Hal Resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!